El incremento de la actividad del volcán Colima, conocido también como volcán de fuego, ha afectado un radio de 12 kilómetros. El ascenso de magma y gases ha provocado la evacuación de cientos de personas. La violenta erupción en México del volcán Colima este viernes ha obligado a los residentes de las regiones aledañas, entre los estados de Jalisco y Colima, a abandonar sus hogares. Según ha informado Reuters México, unas 350 personas de las comunidades de la Yerbabuena y la Becerra fueron evacuadas tras los estallidos, las cenizas y la lluvia de roca fundida provocados por el también conocido como volcán de fuego. La gobernación del estado de Colima señaló en un comunicado que el incremento de la actividad volcánica ha afectado un radio de 12 kilómetros. Por tanto, el Sistema Estatal de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil han desplegado unidades de ayuda a las zonas de emergencia para garantizar la integridad física de los habitantes. Por el momento se ha recomendado a la población mantenerse alejada de los ríos y quebradas cerca del volcán por las cuales la lava podría descender, protegerse de las cenizas cubriendo la boca y la nariz con un pañuelo húmedo, y cerrar puertas y ventanas. Los pobladores ya tienen conocimiento de las medidas preventivas, debido a que ha habido evacuaciones y saben que este momento es cuando se debe actuar de manera preventiva para evitar mayores consecuencias. Para más noticias visita nuestras redes sociales, agradecemos mucho su preferencia. Gracias por ver el video.